Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake y aquí estoy, otro día más, jugando al Crash Bandicoot 1. En el último episodio nos hicimos... ...Hole Hog, ¿vale? Donde conseguimos la gema blanca y hoy hacemos Koala con... ...que a ver qué nos depara este nivel... ...vamos a ver... ¡Es un boss! ¡Es un koala con esteroides! Vale, vamos a ver... No tengo ni idea de cómo vencerlo... No tengo mucho para moverme... ¡Qué bien que...! ¡Ay, ay, ay! TNTs... ¡Oh! Vale, ya he perdido una caja... A ver... ¡Ey! ¿Puedo romperlas? Vale... ¡Uh! Esa parece que le está pesando más... ¡Uh! Vale, esa parece que las puedo devolver... ...y así es como se le hace daño... ¡Oh, mierda! Ya he perdido mi otro... ...careta... ¡Maldita sea! Hay que... ...hay que... ...es con un timing perfecto, ¿vale? Casi... No sé si será casi mejor esquivarlas... ¡Venga, empiezo a lanzarme rocas, amigo! Pero no con los TNTs... Y parece que cuando le pesa más la roca... ...es cuando... ...se la puedo devolver... ...sí, vale... ...es cuando le pesa más la roca... ...y tarda más en lanzarla... ...vale, vale, 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 bien, bien, bien... ...y aquí otra vez otra roca que le pesa... ...y que hacen esos... ...esos carritos de ahí de... ...con... bueno... ...eh, pero lo quieres lanzar ya... ...gracias... ...esos carritos que hay en medio de la compra... ...son un fastidio... ...bueno, esto parece que le pesa más... ...venga, envíamela, guapo... ...a algunas chicas... ...alguna chica koala... ...le gustará... ...ah, vaya, por Dios... ...alguna chica koala le gustará... ...oh, por Dios... ...el tío este... ...digo yo porque solamente tiene esteroides... ...seguro que tiene el pene pequeño... ...la, la, la... ...no he dicho nada... ...ajajaja... ...ay... ...lo siento... ...estoy mal de la cara... ...tío, pero deja de ocultarte detrás de las cajas... ...así no hay quien... ...viva... ...y nada, ¿eh? ...pierdo vida... ...pues nada, venga... ...viva la pepa... ...uy... ...y esta roca, vale... ...estas rocas de las que le pesa... ...le pesan los huevecillos... ...me la vas a lanzar ya, por favor... ...gracias... ...toma ya, para ti... ...pa' tu boquita bonita... ...y a ver si... ...uy, casi... ...que no quiero que el billo me dure mucho... ...porque se me está petando el disco duro ya... ...con los camrec... ...como siempre... ...a ver si esta le doy... ...vale, quizás la roca... ...me pueda esperar un poco... ...voy a probarlo... ...ahora cuando me lance la roca gigante... ...o la grande a la que le pesa... ...que le lanza ahora... ...voy a... ...voy a intentar esquivarla un poco... ...vale, se mantiene... ...vale, vale, vale... ...vale... ...ese era el tema... ...vale, vale, vale... ...vale, vale, vale... ...vale, vale... ...vale, parece que vamos bien... ...ya le hemos quitado dos vidas... ...y todavía guardo una careta... ...y me empieza a enviar... ...muchos TNTs... ...venga, otra que le pesa... ...ay, oy, oy, oy... ...pero eso es trampa... ...vale, fuera carritos... ...toma ya, además en el culo... ...que sé que te gusta... ...ay, lo siento... ...perdonadme... ...es que llevo un día muy duro... ...vale, y ahora la que le pesa... ...a ver si con esta... ...uy, uy, uy, un TNT... ...pero yo tengo dos caretas... ...así que en verdad... ...no me preocupa... ...y... ...zasca, zasca, zasca, zasca... ...chincharraviña... ...yija, yija, yija, yija... ...vale, una vez pillas el truco... ...es bastante fácil, la verdad... ...no me puedo quejar de este boss... ...y parece que llegamos a la última isla... ...vale, porque este juego son tres islas... ...así que... ...nada más... ...muchas gracias por verme... ...y nos vemos en el siguiente episodio... ...en el que haré... ...heavy... ...quien haré... ...o como se pronuncia... ...jeje... ...así que nada más... ...bye...